Nos dicen que hay que enfrentar a las mujeres feministas con los hombres y con el movimiento LGTBI y nosotras les decimos que el feminismo lo cambia todo, también a esos hombres que pesan y siguen con una losa pesada de su masculinidad, también para eso. Y lo más triste también, nos dicen que hay que enfrentar a la gente precaria trabajadora con los trabajadores con derechos y nosotras les decimos alto y claro que no es verdad y no lo vamos a permitir. Gracias.